Pítame de verde ¡Vamos! ¡Qué pasa! Te doy mi razón, todo es para ti 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 ¡Ay, Dios mío, 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 Te doy mi de ser, todo mi cari El resto de ser, todo es para ti Te doy mi de ser, todo mi cari Hay usted, hay usted, hay usted Dime pide lo que tengo aquí 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 de los suspiros de mi cuerpo está tan herida el destaque más requerido la marquita en la mejilla Las guías se vengan se vengan se vengan no no si me pierdes lo que tengo aquí yo tengo si me pierdes lo que tengo aquí yo tengo si me pierdes lo que tengo aquí yo tengo si me pierdes lo que tengo aquí yo tengo todo, todo lo que tengo te lo doy en mi vida yo tengo el detalle más requerido yo tengo el vestido en la mejilla te lo doy 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 Gracias por ver el video.